Hola, soy Carlos Gómez, cirujano de Altaya, Manresa. Os voy a comentar nuestro algoritmo terapéutico de la neoplasia obstructiva de colon. En principio en el colon derecho, básicamente optamos por la cirugía, que puede ser resectiva con una anastomosis o en pocos casos con algún estoma, en pacientes que tienen una inestabilidad hemodinámica. En el caso del colon izquierdo, dividimos a los pacientes en dos grupos, aquellos frágiles con comorbilidad importante o enfermedad diseminada. En estos hacemos un puente hacia la cirugía mediante el uso de un STEP, lo que nos permite optimizar a estos pacientes y realizar una cirugía, en la gran mayoría de los casos, por vía laparoscópica, sin estoma y con una recuperación rápida de los pacientes. En el otro grupo tenemos aquellos pacientes que nosotros denominamos FIT, que son aquellos jóvenes con poca comorbilidad que tolerarían una cirugía y en estos optamos por una cirugía de inicio, que puede ser un procedimiento de harba, una resección con anastomosis primaria, o la construcción de un estoma derivativo para que el paciente pueda recuperarse de la obstrucción, tratarse del cuadro oncológico y posteriormente someterse a una cirugía. Y este es nuestro algoritmo. Un saludo.